Dale, dale, un poquito, bájalo, agarra, agua, agua, dale bró, a tu manera, ah, bora ahí, ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Eh! ¡Rompe el macho, compay! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Porque cuando tu cantabas, cantabas tu corazón! ¡Y ahí pero vine a gozar! ¡Con el edad que te recorro! ¡Con el edad que te recorro! ¡Pero y no voy a matar! ¡Ahhh! Quiero mandar un saludo muy especial a todos mis clientes de Madrid Timber. Estamos en tiempos difíciles pero no hay que perder la alegría. Ok mi gente. Vamos a darle corazón y sentimiento. Que la vida es una. Que me voy a acercar con todo respeto. Y a ver que sucede. Venga por aquí. Padre Timber. Y eso es la tierra de Arcandio. Un santero muy famoso. Pues que nos hizo tanto bien. Y ahora se encuentra en reposo. Dicen que... Y yo digo que... Y yo digo que... Un saludo muy especial a toda mi gente de Madrid Timbera. Un saludo muy especial a toda mi gente de Madrid Timbera. Es un día muy especial porque realmente tengo la oportunidad de compartir con un gran maestro. ¿Cómo estás hermano? ¿Qué tal brother? ¿Cómo estás? Antes que nada... Preséntate para toda mi gente de Madrid Timbera. ¿Cómo te llamas? Reniel. Y bueno vivo aquí ahora en Barcelona. Desde hace un tiempo estoy por acá en este tiempo. Lindo la vista, lindo el clima. Y bueno estoy aquí con el hombre ahora que... Yo estoy aquí ahora en Barcelona. Y estoy mucho... Compartimos ahí. ¿De qué parte de Cuba eres brother? En La Habana hermano. Bueno... Un saludo muy especial para toda la gente de La Habana. Ok. Estamos en tiempos difíciles pero no hay que perder la alegría. Y siempre. Todo seme positivo ahí con todo. Que bueno... Tengo que salir bien mi gente. Ánimo y tú sabes. Agua candela brother. Yo soy peruano pero amante de la música cubana. Yo siempre cuando me encuentro con un cubano me quito el sombrero. Porque ustedes son los que realmente saben. Ok. Ustedes son los maestros. Brother vamos a hacer una vaina. Voy a poner con el cartel contigo. Y quiero que me demuestres su arte. Ok. Vale hermano. Sin miedo a nada. Vamos allá. Vamos que estamos en Barcelona. Epa. Un poco sagera caballero. Un poco sabrosura. Vale. Pues esperas... 10 segundos y te unes. Deja tu favor. Mira a ver... Digo. La turba. Vente pa aquí. Vente pa aquí. Vente bro... Enterbra... Entra, 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 entra! Uuuuy me formó la candela. agua 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 no sé no sé esta va para madrillerera mirando a mi mamita con el resumen de la novela que va a quedar de la venta de la venta agua y 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 un saludo muy especial a toda mi gente de madrid timvera por favor señorita como te llaman olga un saludo muy especial para mi gente de rusia ok déjame tus redes sociales que esto va para madrid timvera para la gente que te quiera conocer por favor y 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 ¡Gracias por ver! 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 acá con todo respeto y a ver qué sucede. Mira, me presento, ¿me puedes sentar aquí? Me presento, ¿ok? Mi nombre es Juan Diego, vengo de Madrid, y cuando tengo tiempo libre pues me dedico a repartir alegría. Tengo una iniciativa, si bailas con el corazón nadie va a bailar mejor que tú. ¿Qué es lo que más te gusta bailar? Mi saldo. Bueno, pues te voy a hacer un reto, ¿ok? Te voy a proponer a bailar una salsa y a ver qué sucede. ¿Te animas? Antes que nada, déjame tus redes sociales que esto va para Madrid y Invera, por favor. Para toda la gente que te quiera conocer. El Instagram, Sara, barrabaja, barrabaja, barrabaja. Bueno, a toda mi gente de Madrid Invera, invito a que se unen al canal de esta gran artita, esta gran señorita, ¿ok? Bueno, ¿te animas, no? Venga, vale. Nada. Mejor, ¿no? Sí, no, mejor. Aquí hacemos una... ¿Te ponéis estas dos minutos? ¿No? ¿Esto es un poquito de alegría, un poquito de alegría? ¡Vale! No. ¿Dejeron, ¿no? ¿Dejeron, sí, es decirte un poquito de alegría, un poquito de alegría? ¡Vale! ¡Vale! ¿De Colombia ustedes? ¡Vale! 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 Agua Pantilom 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 Dice ¡Gracias! ¿Te animas a bailar ahí en la pista más cómoda? ¡Venga, vale! ¿Estás grabando? Bueno, me he venido aquí con esta señorita, con esta gran artista, con Sara para bailar un poquito mejor, porque la arena es complicadísima, ¿ok? Gracias por tu tiempo, la verdad el tiempo no tiene precio, tiene valor y el valor es tangible ¡Ay, mamá! Sara, ¿le da más? ¡Venga! ¡Venga, mamá! ¡Venga, mamá! ¡Ahí! ¡Alright! ¡Dicen! ¡Dicen! Y oye mi guau, 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 mira qué bonito que es, voy a dedicar mi canto a un cantante chefe, escucha mi canto, lele, donde quiera que tú estés, nadie ha cantado esta rumba como la ha cantado usted, es por eso que tu nombre merece mi inspiración, porque cuando tú cantabas, cantaba tu corazón. Y el pelo viene a gozar, con elnanque tienen los roncos, el pelo irosos, guau, 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 guau. Et Physicalmann ¡Vamos! 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 ¡Voy a caer ahí! ¡Agua! Ya! Bueno, quiero mandar un saludo muy especial a mi gente de Madrid Timbera, me acabo de encontrar con una gran artista directamente de Lima Perú, presentate para toda mi gente de Madrid Timbera por favor. Buenas, buenas a todos, mi nombre es Marjorie y me encontraba aquí contigo. Bueno, antes que nada, quiero que por favor me compartas tu arte, déjame tus redes sociales para toda la gente que te quiera conocer. Dale, pues mira, en Instagram estoy como MarjorieRixe y solo utilizo mucho esta cuenta y ya está. Bueno, te voy a poner una Timbera y quiero que te expreses, ¿ok? Dale, de una. O sea, esta canción te cuadró, ¿no? Sí, 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 sí. Vale, empiezas tú y después bailamos. Roberto, ropa el macho, compay. A, candela, candela. A, candela. A, a, candela. 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 A ¡Ahí! 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 Dile bien que aquí estoy yo Vengo a darte contenido La esencia del guaguaco Cuidado en llamarle salsa Te puedes equivocar Este sentimiento manada Y hay que saber la verdad Oye guaguaco Palomar y va Que estos son los ratos buenos Que tiene la marina Santu Ven, 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 ven Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, 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 venga Día de la independencia del Perú Así que queda con esta gran amiga, esta gran artista Para compartir un poquito de lo nuestro Un poquito de música Peruana Vamos a escucharles Para que te expresen un poquito de festejo Arriba mi gente del Perú, va a darle un mensaje para toda la gente del Perú Un besazo a todos, feliz 28 de julio A todos los peruanos Que tengan un lindo día Agua Yo soy Peruanos No, es así Ay, ay Oigan, volvemos ¿Estamos ahí? Agua 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!